¿Qué tal jóvenes? Muy buenas tardes. Hoy vamos a trabajar el repaso número cinco, el penúltimo ya de esta sesión. Ya vamos a trabajar temas muy importantes también el día ya. Mira, en la pregunta número uno nos dice los hermanos Fernando y Matías tienen una alfombra que está formada por ya hice por un rectángulo semicircunferencias congruentes tal como se muestra en la figura. Si el perímetro del rectángulo dice que es quinientos metros, ¿Cuál es el perímetro de la figura sondriada? Hijito, todos sabemos, creo, o la mayoría de los presentes sabemos esta propiedad. Porque algo similar preguntó San Marcos a su tiempo. Si usted tiene el perímetro del rectángulo que es quinientos, ¿Sí o no? Aquí se la propiedad. Y estos sectores son semicircunferencias, al perímetro lo divides entre dos y lo multiplicas por pi. Profesor, ¿Cuándo es la respuesta? La mitad de quinientos es doscientos cincuenta. Por pi, doscientos cincuenta. Se acabó el problema. Listo. Listo. Vamos ahora a la pregunta número dos. Una pequeña observación. Mira, la pregunta dos dice, en un parque recreacional han construido una piscina. De forma peculiar, ya, el borde de la piscina está conformada por ocho semicircunferencias. Grabate eso. Tienen que ser semicircunferencias. Todas ellas con diámetro en un mismo segmento, el segmento AB. ¿Qué representa, en realidad, un tubo rectilíneo que mide cuánto? Sesenta metros. Mira, el tubo rectilíneo mide sesenta metros. Por el que se abastece con agua a la piscina. Tal como se muestra en la figura. Si el segmento AB no es parte del borde de la piscina, determine el perímetro de esta. Hijo, te dicen que todo esto vale sesenta. Piensa conmigo, mira, tú vas a hacer esta pequeña observación. Tú debes recordar esto pequeño. Si tú tienes un segmento AB, ya, ABC en ese caso, ya, de tal manera que AC, mira, todo esto, AC, ¿cuánto mide? Todo eso mide A. A centímetros o A metros, depende del problema, ya. Digamos que mida A. Profesor, entonces, si AB y BC son diámetros de las semicircunferencias, ¿se cumple qué? Tú quisieras hallar la longitud del arco AB más el arco BC, ¿sí o no? Profe, pero una consultita. ¿Y qué pasaría si el arco BC está por arriba? Sería lo mismo, campeón. Si va para abajo o va por arriba, es lo mismo, porque va a tener el mismo diámetro. Ah, ya, profe. O sea, tranquilamente, para que te ubiques en el problema, tranquilamente, tú puedes colocar el arco aquí. Ah, ya, o sea, no va a pasar nada, no va a pasar nada, es lo mismo. Digle, entonces, cuando se sume este arquito más este arquito, hay que ser igual, la longitud total sobre dos y todo por pi. Esa es la propiedad que hemos hallado nosotros aquí. Ah, o sea, profe, si usted quiere, lo hace por sectores, para este sector, luego para este sector, ah, luego para este sector y para este sector. Y al final, vas a factorizar un medio, porque va a ser la mitad, pues. Ah, o sea, profe, si es una propiedad, claro. Si todo esto vale sesenta, tigre, sesenta, entre dos, ¿cuánto vale? Treinta por pi, lo de arriba, ¿cuánto vale? Treinta pi, Sion. Profe, repita, todo vale sesenta, entre dos, treinta por pi, todo lo de arriba vale treinta pi. Hijo, si lo de arriba vale treinta pi, lo de abajo, ¿cuánto crees que vale? También treinta pi. Treinta pi más treinta pi, la respuesta, ¿cuánto sería? Sesenta. ¿Ya ves? Si sale la teoría, el problema sale. Pregunta número tres. Vamos a leer la preguntita, dice. Un arquitecto está diseñando el plano de un edificio cuya base está representada por una región sombreada delimitada por un triángulo equilátero, ¿ya? El triángulo equilátero creo que todos lo podemos notar, ¿sí? Aquí grandazo, perdón, perdón. Aquí al medio, ¿cierto? Aquí, miren, esta zona, es el triángulo equilátero, ¿ya? Y tres circunferencias con centros en A, B, C. La medida del radio de la circunferencia de doce centímetros calcula el perímetro de la región sombre. Hijo, mira, el perímetro no sería sumar todo esto, ¿ya? ¿sí o no? Y como el radio vale doce, esto vale doce más doce, veinticuatro, ¿sí o no? Ahí va, veinticuatro. Se entiende por qué veinticuatro, ¿no? Esto vale veinticuatro, pero ¿por qué vale veinticuatro? Esto vale doce, esto vale doce del radio, pues. Y esto vale veinticuatro. Doce más doce. O sea, hasta ahí, profesor, sería veinticuatro multiplicado por tres. ¿Está bien? O sea, si ha marcado doce por seis, setenta y dos, y setenta y dos por uno, hasta ahí van bien. Mira a ver, él por seis, setenta y dos, y él por uno, setenta y dos. Hasta ahí van bien. Listo. Hasta ahí no hay problema. Ya. Ah, ya. Ahora, profesor, ¿qué hacemos? Dice el perímetro de la región sombreada. Dime, ¿cierto o no es cierto que tendríamos que hallar todo esto? Profesor, todo eso azul. A ver, vamos a verificarlo. Esta región, claro, esta línea limita esta región. Vamos a ir pintando, ¿ya? Esta parte, ah, ya, profesor, esta parte de amarilla está limitada por él, ya. Esta región limita esto, bueno, sí, esto limita esto, y esto, sí o no, esto limita a quién? Ah, profesor, pero una consultita, una consultita. Esta parte es considerado como perímetro, esta partecita. No, esto está dentro de la región, ¿ya? Dime, ¿ese es el perímetro? Dime, ya no limita, pues, hijo. Si lo has considerado, tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado. Y a tigre, porque de repente alguno ha dicho, ah, profe, yo lo oye, mira, sí. Así, mi profe. Sí o no. Agarró uno y de frente por tres, ¿sí o no? Sí o no. Uno, ay, ah, mi profe. No, pues, no sean tan sanos. Je, 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 je. No sean tan sanos. Pero, ¿qué? ¿No, profe? No, pues, hijo. Es que te pide el perímetro de la región sombreada. Y lo que está dentro del triángulo rojo, ya está, ¿sí o no? Delimitada por justamente el perímetro del color rojo. Entonces, profesor, ¿qué voy a hacer yo? Primero analicemos el azul, ¿ya? ¿Ya? Hacerlo menos claro, pues sí, por apurado, ¿ya ves? Ya mira, lo que tú tienes que hacer es unir estas líneas. Bueno, estos puntos de esta manera. Profe, ¿y qué se va a formar? ¿Alguien me puede decir qué triángulo se forma ahí? Por favor. Por favor. Un triángulo. Muy bien. Excelente. Hijo, lo que tú tienes que hacer es hallar la longitud de la circunferencia de color azul y quitarle el arco BC. ¿Tengo o no tengo razón? Dime, ¿tengo o no tengo razón? Hello. Sí, yo tengo razón. Obvio, siempre tengo razón. Sí, siempre. Ya, profe, entonces, ¿cómo hacemos? Lo que voy a hacer es tener bastante cuidado. ¿Cuánto vale el ángulo? Profe, el ángulo vale 60 grados. Ya, pero tú sabes que para hallar el arco BC, tú tienes que recordar simplemente lorción. ¿Qué? Profe, ¿cómo que lo? Trigolometría. Claro, pues el curso que no paras escuchando, ¿sí o no? El curso que paras evadiendo. Ah, profe, sirve, sirve, mira, ve. Hallamos esa longitud de arco. ¿Cómo hallamos esa longitud de arco? Profesor, L es igual a pi tercios, ¿sí o no? Pi tercios, multiplicado por cuánto? Por el radio. ¿Cuánto vale el radio? A ver, ayúdame. ¿Cuánto vale el radio? Hello. Doce. 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 Entonces, ¿esto cuánto vale? Esto vale dos. Si tú operas, ¿cuándo te va a salir? Cuatro pi. Cuatro. Cuatro. Ya, yo te pregunto, ¿cuál es la longitud de la circunferencia total de la región azul? Ah, profe, la región total, usted sabe que es dos pi multiplicado por cuánto? Dos pi multiplicado por, multiplicado por, dilo tú, dilo tú, dilo ti. El radio. Exacto. ¿Y el radio cuándo vale? Doce. Entonces, doce por dos, ¿qué sería? Veinticuatro pi. Menos cuatro pi, ¿cuándo se debe considerar para el azul? Veinte pi. Veinte pi. Veinte pi, tú lo has dicho, dime. Eso lo debo multiplicar por tres, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué por tres? Porque lo que ocurre para la circunferencia de color azul, escúchame, profe, de frente sale sesenta, explícame por qué. Va a ocurrir lo mismo para la verde. Al total, mira, al total, ¿qué crees que le debo quitar? Esta región. Ah, que ya está contenida en el triángulo. Ya, y para la otra, profesor, a ver, para la otra, sería, tendríamos que hallar el perímetro de esta, ¿sí o no? El perímetro de esta, y quitarle, y quitarle esta región. Que también sería lo mismo, ¿sí o no? Al final sería veinticuatro pi menos cuatro pi, veinte pi. Por tres, sería sesenta pi. O sea, profito, la clave correcta sería setenta y dos más sesenta pi. Factorizando, me parece que sale la, 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 ¿está bien? La clave correcta es aral. Pregunta número cuatro, nos dice lo siguiente. En la clase de arte, la profesora propone hacer un cuadro usando papel lustre de cuatro colores. Vamos a recetar los cuatro colores. azul, rojo, amarillo, y verde en ese orden. Ya, en ese orden. Comienza con el azul. Luego dice, ella se da, ella da la siguiente indicación. Primero deben recortar el trozo de papel lustre de color azul, de forma cuadrada y ubicar sus vértices en los puntos A, B, C y D. O sea, este es el de color azul. Ya está. A continuación, ya, a continuación, deben utilizar los puntos medios de sus lados, ya, P1, P2, P3, P4, como vértice del cuadrado del color rojo, ya, vértice del cuadrado del color rojo. Vamos a ponerle rojito por aquí, rojito por allá, rojito por aquí, rojito por allá. Ya está. Luego dice, y pegar en este cuadrado rojo sobre el azul, tal como se muestra en la figura. Y así sucesivamente, con el papel lustre amarillo, y finalmente, el papel lustre verde. Entonces, primero vamos al amarillo, a ver, el amarillo, acá iría el amarillo. Y luego, finalmente, iría el verde, ¿no? El verde. Sorry, por aquí. ¿Está? Por aquí. Por aquí. Ya está. ¿Vamos bien, jovencitos? Entonces, ya tenemos esos datos, ¿ya? Ahora, mira, hay la razón entre el perímetro del cuadrado azul, ¿ya? El perímetro del cuadrado azul, y el perímetro del cuadrado de color verde. Profesor, si quieres, si quieres, puedes trabajar con un valor que tenga raíz de dos. No hay problema. Eso lo dejo a tu criterio. Si quieres, también le puedes colocar una variable sin la raíz de dos. A ver, tú decides, tú me indicas. ¿Qué hacemos? Al cuadrado de color rojo, ¿qué lado le pongo? Algo con raíz o sin raíz. Tú dime, a ver. Depende de ti. Sí. Con raíz de dos, ya, vaca, te voy a hacer caso por primera vez en tu vida, ¿ya? Te voy a hacer caso, por primera vez en tu vida. Oh, profe, agresivo, ¿no? Ya, te voy a hacer caso, pero siempre te ignoro, ¿sí? Al lado del cuadrado de color verde, le voy a poner a raíz de dos, ¿ya? A raíz de dos, pero vamos a poner a minúscula, pues, ya, a raíz de dos. Ya, profe. Entonces, piensa conmigo, ¿ah? Piensa conmigo, ¿ah? Ya, piensa conmigo. Si el lado del cuadrado vale a raíz de dos, quiero que me digas cuánto vale este pedacito del triángulo de color amarillo, este pedacito. Sería a si otro. A, a, a raíz de dos. Si yo te pregunto cuánto vale el lado del cuadrado de color amarillo, tú tienes que haber respondido que es dos A. ¿Cierto o no es cierto? Cierto o no es cierto. Ah, ahí está. Muy bien. ¿Está bien? A más A sería dos A. Ahora, hijo, si el lado del cuadrado, si el lado del cuadrado amarillo es dos A, ¿cuánto vale este pedacito, este pedacito del lado del cuadrado de color rojo? Ese pedacito, ¿cuánto vale? A ver. A raíz de dos. ¿Cuánto? A raíz de dos. A raíz de dos. ¿Ya? ¿Están segurísimos? Vamos a ponerlo por este lado, ¿ya? Vamos a ponerlo por este lado, ¿ya? Tu compañera dice que eso vale A raíz de dos. Efectivamente, pues, eso vale A raíz de dos. ¿Pero por qué? Si eso vale A raíz de dos, A raíz de dos, la hipotermia sería A raíz de dos por raíz de dos. ¿Qué sería cuánto? Dos A. Entonces, ¿cuánto vale el lado del cuadrado de color rojo? Si ese pedazo vale A raíz de dos. ¿Cuánto vale todo el lado del cuadrado de color rojo? Todo, todo, todo el cuadrado. Dos A, muy bien, muy bien. Dos A raíz de dos. ¿Listo? Va acá. Hasta ahí vamos bien. Ya tengo el lado del cuadrado de color rojo. Ya. Hijo, este pedacito, en el triángulo de color azul, mira, este pedacito, K, K, K rey de dos, ¿cuánto vale su lado? Este pedacito vale dos A, y este pedacito, ¿cuánto vale? Dos A. Si yo te pregunto cuánto vale el lado del cuadrado de color azul, ¿qué me responderías? El lado del cuadrado azul sería cuatro A. Va acá. O sea, hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué es lo que te pide, mira, hijo? Haye la razón entre el perímetro del cuadrado de color azul. A ver, a ver, vamos por partes. Perímetro del cuadrado de color azul. A ver, ¿cuándo sería? Cuatro A. Sí o no. Multiplicado por cuatro. O sea, sería dieciséis A. Y el perímetro del cuadrado de color verde. Ya está el perímetro, ya, el perímetro del cuadrado de color verde. Profe, si esto vale A raíz de dos, piensa conmigo, ¿cuánto vale todo esto? Sí o no. Su perímetro no sería cuatro veces A raíz de dos, ¿sí o no? Ya está, pues, tigre. Y solo es cuestión de saber dividir, ¿sí o no? ¿Qué dice? Haye la razón entre el perímetro del cuadrado de color azul y el perímetro del cuadrado de color verde. Si te piden la razón, simplemente tendríamos que dividir. Profesor, acá le falta un A. No se coma la A. Tengo hambre todavía, parece. Ahora sí. Cuatro, ¿sí o no? Cuatro A raíz de dos. Ahora sí. Y cuando usted divida esto entre esto, ¿qué va a ocurrir? Profesor, se elimina A con A, cuarta, cuarta, me queda cuatro entre raíz de dos, ¿sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Mira, 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 toque nomás. Cuarta, cuarta, A con A se elimina, te queda cuatro sobre raíz de dos. Racionalizando, por raíz de dos, arriba, por raíz de dos, abajo. Profe, raíz de dos por raíz de dos, sale dos, mitad, dos. ¿Cuál es tu clave? Dos raíz de dos. Y a eso sí está recontra fácil. Hacer esa operación, simplemente dividir esto entre, entre esto. La clave sería B5. ¿Está bien? Pregunta número cinco. Nos dice lo siguiente, a ver. La gráfica muestra un parque que tiene forma rectangular, ya está. Si el perímetro de la región sombría es noventa y cuatro metros, hay el área del parque. Ya, obviamente acá se han comido que las unidades al cuadrado. Así te has dado cuenta, ¿no? Ese pequeño detalle. Son pequeños detalles, pero que sí, en realidad, en el examen, obviamente eso no va a ocurrir, ¿no? Pero te hago la observación que siempre tienen que estar las unidades al cuadrado. Bueno, cuando saques la clave, ponemos ahí metros cuadrados, porque me parece que está en metros. Ya, listo. Campeón, todos debemos saber la propiedad. El perímetro de la región sombría es igual al perímetro del rectángulo, ¿sí o no? Dímelo. El perímetro de la región sombría es igual al perímetro del rectángulo, ¿sí o no? Eso es una propiedad. Yo no creo que seas tan sano, esté sumando lado por lado. Yo no te creo capaz, ¿ah? O quizás hiciste eso y ya estás a la conclusión. Oye, ¿verdad, no? El perímetro del rectángulo es igual. Ajá, listo, ya. Pero por si acaso, con manzanas. Ya, por si acaso, con manzanas, mira. Este lado es el perímetro de la región sombría. Mira, si tú sumas este lado, más este pedacito, más este pedacito, ¿qué sería? Todo eso, ¿sí o no? Ah, claro, si usted suma esto, más esto, más esto, es todo eso, ¿sí, profe? Ah, es cierto. Entonces sería su equivalente, todo esto. Ya. Ahora, el perímetro de esta región sombría también sería todo esto. Profe, una consultita. Y si usted suma este pedacito, con este pedacito, con este pedacito. Oye, la suma de estos tres no sería todo esto. Hoy, profe, es cierto, ¿no? Al final se concluye que el perímetro de la región sombría es igual al perímetro del rectángulo. Claro, pues, hijo. Propiedad. Entonces, ¿qué sería? Esto vale X, esto vale siete. Entonces, este dado, ¿cuánto vale? X más siete. Y esto, ¿cuánto vale? Cuatro X. Entonces, el perímetro sería X más siete más cuatro X y todo esto multiplicado por dos. Profe, ¿pero por qué por dos? No entiendo. Ah, el largo, ancho y multiplicado por dos. Pues, sí, arriba y abajo. Ah, ya, ya, profe. Entonces, esto tiene que ser igual a ¿cuánto? Se igual a noventa y cuatro. Sacamos mitad, mitad, me quedaría cinco X más siete es igual a cuarenta y siete. Esto pasa a restar cuarenta entre cinco equivale, equivale ocho. Ya está. Entonces, si X vale ocho, hijo, ¿qué es lo que me están pidiendo? Si el perímetro de la región sombría es eso, hay el área del parque. Oh, profe, el área del parque. Qué fácil, profe. Vamos a colocar las dimensiones. ¿Te parece? Ya, como es un parque, vamos a decir que no es como en tu cerro, pero este parquecito sí es verdecito. No es como en tu cono en comas, que por cada árbol hay cinco esquinas para los fumones, ¿sí o no? Ah, sí, ve, profe. Para su. Sí, pues, malogran los árboles tu vecino, ve. Los coneros. Ya, acá equivale ocho, ¿sí o no? Ocho más siete, quince, profe. Y ocho por cuatro, esto vale treinta y dos. Entonces, el área, jovencito, ¿a qué es igual? A quince por treinta y dos. Yo creo que todos deben saber cómo se opera esto rápidamente. La mitad de treinta y dos, dieciséis. ¿Sí o no? Ah, profe, usted me enseñó en clase eso. Claro, pues, la mitad de treinta y dos, dieciséis. ¿Sí o no? Se suma y sale cuarenta y ocho. Y se le agrega un cero a la derecha. Ya, o sea, sería tu respuesta cuatrocientos ochenta metros cuadrados. La clave sería entonces la alternativa de... de... Mira, Gala. Pregunta número seis. Ya, en esa pregunta, muchachos, hay que tener bastante cuidado con el tema de la variación de los años. Ya, mucho cuidado. Profe, ¿por qué? A ver. Con el fin de financiar gastos relacionados con la prevención y la contención de la COVID diecinueve, y pensando en la reactivación económica del país, el Ministerio de Economía y Finanzas realizó el veintitrés de noviembre del año dos mil veinte, ya, veintitrés del año dos mil veinte, una operación inusual de endeudamiento, profe, por ciento un años. Parece broma, pero esto es verdad. Parece un problema de admisión nada más, pero es un problema llevado a la vida real. Eso sí ha ocurrido, ¿no? Creo que todos sabemos, ¿no? Que nuestro país está endeudado hasta el cuello por el tema del COVID. Sí, sí, pues. Hemos endeudado. Asumiendo que con expectativas positivas que el país cumplirá, cumplirá sus obligaciones en los plazos establecidos, dado que el nueve de enero del año dos mil veintiuno fue sábado, ¿qué día de la semana finalizará el endeudamiento? Dios mío, digamos. Tengo que saber el veintitrés de noviembre. Sí, oye. Profe, tengo dos opciones, trabajar con la fecha actual o trabajar con el dato. Bueno, en este caso, muchachos, yo voy a trabajar con el dato, ¿ya? Si es que no hubiera el dato, me aprovecho de la fecha actual. ¿Listo, hijo? Ya, vamos aquí a trabajar con esto. Veintitrés de noviembre del año dos mil veinte. Y tú tienes por dato que el nueve de enero, ¿sí o no? El nueve de enero del año dos mil veintiuno dice que fue, a ver, profesor, sábado. Sábado. Listo. Profesor, lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es contabilizar cuántos días, ¿sí o no? Cuántos días faltan desde esta fecha a esta fecha. A ver, sumemos con mucho cuidado, ¿ya? Para que acabe el mes de noviembre. A ver, vamos a preguntar teoría, ¿ya? A los que están distraídos. A ver, a los que los veo un poco tristes, así, un poco apagados. Vamos a empezar a preguntar. Amy, te veo así calladita. Amy, revive. Amy, si tienes que contener tu alegría, tu sasón, acá el grupo. Amy, una consultita. ¿Existe una forma práctica cómo recordar cuántos días tienen los meses? ¿Te acuerdas cuál es el método? ¿Te acuerdas? A ver, de la regla de los nudillos. Claro, la regla de los nudillos. Por ahí, algunos la conocen, otros todavía no recuerdan. Entonces, con la regla de los nudillos, yo te voy a saber, profesor, mira mi camarita, mi camarita. Cada mes, o sea, todos los meses que caen en los nudillos, tienen 31 días. Y lo que caen entre los nudillos, tienen 30 días. ¿Excepto quién? Febrero. ¿Sí o no? Que puede tener 28 o 29 días. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, rápidamente hay que repasar. Enero tiene 31. Febrero puede tener 28 o 29. Marzo cae en el nudillo, tiene 31. Abril tiene 30. Mayo, 31. Junio, 30. Julio, 31. De este nudo, que estás viendo en mi camarita, pasas al otro nudillo, a agosto. Profe, luego viene septiembre, 30. Octubre, 31. Noviembre, 30. Y diciembre, 31. Profesor, entonces, para que culmine noviembre del año 2020, le faltan 7 días, porque noviembre tiene solo 30 días. Ah, ya. Le sumo 7, ya. Más 7. Luego, debería sumarle los 31 días de diciembre. Y los 9 días para llegar a esta fecha, que es el 9 de enero. Hijo, ¿cuántos días debe transcurrir, entonces? 31 más 9, 40 más 7. 47 días, profesor. O sea, de aquí hasta aquí, hay 47 días, ¿sí o no? Profe, pero una consultita. 47 no es múltiplo de 7 más 5, ¿sí o no? ¿Qué? Claro, pues 42 más 5. O múltiplo de 7 menos 2. Excelente, muy bien. Por complemento, ¿sí o no? Tú sabes que en aritmética se trabaja ese criterio. ¿Qué? Múltiplo de 7 más 5 es equivalente a múltiplo de 7 menos 2. Muy bien. Entonces, esto ha que ser igual. Profesor, analicemos con el múltiplo de 7 más 5. A este día, usted le va a sumar una cantidad de días que es múltiplo de 7, que arroja el mismo día. A este día, le sumo 5 y me sale sábado. A este día, le sumo 5 y me sale sábado. Sábado. ¿Qué día fue? Lunes, ¿sí o no? Lunes. Entonces, lunes, profe, ¿cómo que lunes? Lunes más 5, ya sábado. Ah, ya, profesor. Yo creo que hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Confirmen, por favor, por el chat. Confirmen, profe. A ver, dice acá. Había visto, había técnica. Yo me grabé los meses por... Ah, ya, ya. Listo, no. Ah, ya. No sabía la técnica, pero pequeño. A ver, pequeño saltamonte. ¿Quién ha sido pequeño saltamonte? Pequeño saltamonte. Tú eres del ciclo anual de una academia que yo trabajé. Bueno, ya yo sé que ese tema todavía ustedes no lo han visto porque su anual está en la parte final de ese tema. Pero lo que sí estoy haciendo por ustedes, los que todavía no ven ese tema, es mandarle los temas, bien enlace, para que usted los revise. Y en los tutoriales está la teoría completa. Entonces, cuando usted lo avisa ese tema, su chamba es hacer un resumen para que llegue más fino al repaso. ¿Ya, chiquitín? Claro, la idea es que llegue en fin al repaso. Si no, van a volar como mariposas. Ajá. Listo. Entonces, profesor. Claro. Dice, yo lo hago acordándome de julio y agosto. A ver, vamos. Profe, del 23 de noviembre, ahora voy a del 23 de noviembre, del año 2020, voy a llegar, ¿hasta qué año? Profe, súmele 101 años, por favor. A ver, ¿quién le suma 101? Si usted le suma 101 años, va a llegar al 23 de noviembre, ¿sí o no? Al 23 de noviembre. ¿De qué año? Del año 2.121. Ahí está. No, 2.121. Ajá, muy bien. Recuerda que esto lo acabas de determinar. Profesor, el 23 de noviembre del año 2020, ¿qué es? Lunes. Entonces, te puedes aprovechar de este dato. Esto es lunes. Y tú quisieras saber qué día de la semana fue este. Ya, profe. Primero, le agrego 101. ¿Por qué le agrega 101? Porque es la variación de años, la cantidad de años de endeudamiento. Pero a todo esto, ¿qué le debo agregar? El número de años bisiestos que afectan al problema. Profesor, ¿y cuál es el número de años bisiestos que afectan al problema? Sencillo, papi. Mira, sencillo. Tú vas a decir, el número de años, ya, número de años bisiestos, ya, bisiestos, será igual a cuánto? Profesor, el último, 2.120. ¿Está bien? Profesor, ¿usted cómo sabe que el 2.120 es bisiesto? Sencillo, por las últimas dos cifras, ¿sí o no? Que es un múltiplo de 4. ¿Está bien este cuadro, Grisel? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí, pequeña? Sí, profe. Listo. ¿Estás bien, pequeña? Te siento así un poquito, te noto un poco mal. Soy bien observador. ¿Ya, pero si pasa algo? Sí, estoy bien, profe. ¿Todo bien? ¿Segura, no? Ya, vamos a participar todos. Ya, listo. El último, menos el primero. ¿Y a quién es el primero? A ver, Renato Rojas. El primero de los bisiestos, ¿cuál sería el hijo? El primero bisiesto sería este 2024, profe. ¿Y por qué no sería el 2020, Renato? Porque estoy tomando a partir del 23 de noviembre de 2020, corriendo. Excelente, muy bien, porque ya pasó. El 2020, si bien es cierto, sí es bisiesto, pero no se considera porque ya pasó el 29 de febrero. Estoy en la fecha del 23 de noviembre, entonces sería lo correcto 2024. Entonces sería el último bisiesto, pero es el primero, sobre la razón, sobre la razón y todo más uno. Profesor, un momento, no se vaya a dejar llevar por sus emociones y sumar, operar, un momento. Porque recuerda que entre el año 2020 y el 2121, vamos a pasar, ¿por qué año? Por el 2100. ¿Y el 2100 es bisiesto? No, no es bisiesto. A ver, voy a preguntar. Peña Castillo Kimberly, ¿por qué el año 2100 no es bisiesto? Te escucho. ¿Por qué no es bisiesto? Buenas tardes, profesor, porque termina en 00 y el 21 tampoco es múltiplo de 4. Excelente. Cuando termina en 00, se evalúan las dos primeras cifras. Tienen que ser múltiplo de 4. Si no es múltiplo de 4, por lo tanto, este año no es bisiesto. Por lo tanto, al total, yo le tengo que restar 1. Listo. Entonces, al operar todo eso, me debe salir, si es que mi memoria no me falla, 24. ¿Se va a eliminar eso con esto? ¿96 o no? Sale 24. A ver, confirmen, por favor, si sale 24. Más 24. Eso sale 125. ¿125 es múltiplo de 7 más o menos 1? ¿126 es múltiplo de 7? Sí, menos 1. Muy bien. Listo, profesor. Entonces, profe, si esto es lunes, más múltiplo de 7, sigue siendo lunes. Lunes menos 1, ¿qué sería? Domingo. Entonces, aquí la clave sería domingo. Entonces, lo que yo debo marcar correctamente sería la letra B. Pregunta número 7, dice, ese pilco, dice, déjate llevar, ese pilco mayuri, terrible pilco. A ver, acá, vamos a colocar lo siguiente. Sí, el anteayer. Colocamos, vamos a ir pasito a pasito. El anteayer, menos 2. Ya. Luego viene del mañana, del mañana. Más, más 1. Profesor, ¿cómo sé dónde debo pausar cada vez que encuentras la palabra del, del, es? O tal como, ¿ya? Tal que. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles. Si el anteayer, menos 2. Del mañana, más 1. Del anteayer, ¿eso qué sería? Menos 2. Menos 2. Luego viene del mañana. Ahí está. Lo acabo de colocar. Del mañana. Luego viene, ya está, mira, si el anteayer, del mañana, del anteayer, del mañana. Del anteayer. Del anteayer, ¿qué sería? Menos 2. Luego viene del mañana nuevamente. Del mañana. Del mañana, ¿qué sería? Más 1. Y acá viene la palabra clave. Voy a resaltar esa palabra clave. Es. Eso es equivalente a, a ver, ¿qué me dice, por favor? Igualdad. 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 Ahí está, ya. Igualdad. Es. ¿Qué es el pasado mañana, pasado mañana, pasado mañana, es más 2. De ayer, de ayer, de ayer, sería menos 1. Ahí está, menos 1. Del pasado mañana, pasado mañana, pasado mañana, pasado mañana, es más 2. Ya está. Del mañana, del mañana, del mañana, ¿qué sería, hijo? Más 1. Más 1. De hace n días, profe. Hace n días. O sea, menos n. Listo. ¿Está bien? Y tú de repente le has agregado acá el hoy. Pero recuerda que el hoy es como cero. O sea, puedes hallar el día de hoy. No vas a poder hallar el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque tienes una variable. Si tú le agregas el hoy aquí, no estaría mala, por si acaso. No estaría mala. Pero recuerda que no vas a poder hallarlo porque tiene su función una variable. Entonces, mejor, en vez de agregar el hoy, coloca el cero, que es como lo mismo, ¿no? Como el hoy. Ahí es el valor de n primero. Ah, ya, profe. Sí, 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 sí. Entonces, mira aquí. A ver. Mira. Este 1 con más 1 sería 2 con el menos 2 se elimina. Acá te queda menos 2 más 1 sería cuánto? Menos 1 con menos 2 sería menos 3. ¿Está bien? Menos 3. Por acá, profesor, ¿qué me queda por aquí, por aquí, qué me queda por aquí? 1 con menos 1 se elimina. Ya, mira. Este menos n pasa al otro lado, como n. Ya. A la derecha te queda 2 más 2, que es 4, ya. Y este menos 3 pasa al otro lado como más 3. Por acá era menos 4 más 1, menos 3. Pasa al otro lado sumando. ¿Cuánto vale n? 7. Muchachos, muchachos, ustedes saben la teoría. Si al hoy usted le suma o le resta una cierta cantidad de días, que es un múltiplo de 7. Grábate eso, ¿ah? Al hoy usted le suma o le resta una cierta cantidad de días, que es un múltiplo de 7, te arroja el mismo día. Creo que tú y yo sabemos eso. Si o no. Profesor, ¿qué día de la semana es hoy? Si dentro de 13 n cuadrado día será lunes. Oye, te están diciendo lo siguiente, salvaje. Mira, hoy más 13 por n. ¿Cuánto vale n? 7. Y todo esto al cuadrado. Y dice que eso será lunes. Yo no creo que tú seas tan, pero tan salvaje de querer operar 13 por 7 y todo elevarlo al cuadrado. ¿Qué no, profe? No, pues hijo. Este número ya es múltiplo de 7. Al multiplicarlo por 13, múltiplo de 7. Al cuadrado, si es múltiplo de 7. Hoy más múltiplo de 7, te queda simplemente hoy. ¿Qué viene a ser hoy? Hoy es lunes. ¿Qué, profesor? ¿Esa era la clave? Sí, campeón. Es una pregunta sencilla. Clave, avión. A ver, jovencitos. Vamos a la pregunta número 8. Dice, el sábado 29 de febrero del año 2020, los perritos de julia cumplieron 80 días de nacidos. ¿Cuándo cumplirán 3 añitos? Entonces, primero voy a retroceder los 80 días. ¿Está bien o no? Para saber qué días nacieron. Aquí nacieron. Y aquí el 29 de febrero. Sí o no. 29 de febrero. Del año 2020 cumplieron sus 80 días de nacidos. Yo sé en qué se están equivocando. Porque algunos retroceden. No estaría nada mal. Pero hay que tener bastante cuidado. Yo prefiero que lo hagas avanzando. Nunca se retrocede, campeón. Es una mente, bueno, mentalidad de tiburón. Mente ganadora. A ver. Profesor, voy a contabilizar 80 días desde aquí hasta aquí. Para llegar al 29 de febrero, profesor, tuvo que pasar los 29 días, obviamente, de febrero. Sí o no. También tuvo que pasar los 31 días de qué? De enero. Bien, ya. Pensemos un poco. Pensemos un poco. 31 más 29, ¿cuándo suma? Profesor, 31. 31 más 29, ¿cuándo suma? 60. Para llegar al 80, tuvo que pasar 20 días más. Tengo o no tengo razón. Ah, ya, profe. Profe, una consultita. Pero, ¿por qué 31? Los 31 días de enero. ¿Y por qué 29? Los 29 días de febrero. Ah, ya, ya, profe. Entonces, ¿qué día tuvo que ser el día que nacieron los perritos? 11 de diciembre. Claro. 11 de diciembre del año 2019. ¿Está bien o no? Ah, ya, profe. ¿Pero por qué 11? Porque 11 más 20 te da los 31 días de diciembre. Ah, ya, profe. Hasta ahí voy bien. Ya. Entonces, tú sabes que 80 es múltiplo de 7, ¿sí o no? Múltiplo de 7 más 3. Porque es 77 más 3, ¿sí o no? 77 más 3, 80, ya. Ahora, a este día, tú le tienes que agregar. Mira, siempre lo hago avanzando, hijo. ¿Qué? De izquierda a derecha. Mucho cuidado, ¿ah? Yo no pienso retroceder. Profe, ¿qué? No me caso. Siempre avanzando. A este día le sumo un múltiplo de 7, me sale el mismo día. Por teoría. A este día le sumo 3 y me sale esa hora. ¿Qué día tuvo que ser? ¿Alguien me puede decir? Miércoles. Miércoles más 3 te da sábado. O sea, nacieron el 11 de diciembre del año 2019, que fue miércoles. Profesor, ¿qué día van a cumplir 3 años? Ah, profesor. Entonces, yo voy a decir, el 11 de diciembre, ¿está bien o no? El año 2019, nacieron. Entonces, ¿qué día van a cumplir 3 años? Profesor, van a cumplir 3 años el 11 de diciembre. ¿De qué año? Del 2022. Primero, le voy a sumar los 3 años de variación. Más 3. Porque hay 3 años ahí. Profesor, pero un momento. Un momento. ¿En ese intervalo habrá un año de siesto que afecta el problema? ¿Sí o no? Sí, a ver, sí. ¿Qué año? El 2020. Muy bien. Se le suma 1 por el año de siesto 2020. O sea, ¿cuántos días debe correr? 4. Miércoles más 4, ¿qué sería? Domingo. Domingo. Ya ves, siempre lo hacemos avanzando. Izquierda, derecha. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? 11 de diciembre del año 2022, domingo. A ver, la A no es. La B, domingo. 11 de diciembre del 2022. La clave sería la alternativa B. Pregunta número 9. ¿Ya? Está bien, ¿cuál? ¿Listo? En la número 9 dice, Jesús Elías recuerda que en un mes de cierto año tuvo 5 miércoles y 5 jueves. ¿Eso qué significa, profesor? Si hay 5 miércoles y 5 jueves, profesor, el mes tiene 30 días. Es un mes de 30 días. Eso es por teoría, ¿sí? ¿Por qué? 28 más 2. Además, inicia en miércoles y termina en jueves. Ah, su profe es en serio. Sabiendo la teoría, ya el problema salió. Porque mira, el día 1, el día 2. ¿Qué te piden allá? O sea, si tuvo 30 días, mira, el problema también te lo reafirma, mira, 30 días y el 14 de dicho mes se realizó el bautizo de su hermanito. ¿Qué día de la semana se realizó el evento? Uy, se acabó. El día 8, porque si le suma 7, sería más 7, 8. Más 7, ¿qué sería? 15. Profe, pero yo no quiero el día 15, yo quiero el día 14. Ya, pues, si el miércoles fue 15, el día 14, ¿qué fue entonces? Martes. La clave sería entonces la alternativa, la alternativa. En la pregunta número 10 me voy a concentrar en lo que me piden. A ver, antes de leer todo el floro, pues, una pregunta de admisión. ¿Qué día logró terminar la demostración? Entonces, a mí me interesa saber qué día terminó la demostración, Sion. Ya. Dice claramente, la demostración del último teorema de Fermat desde el año de 1985 y completó, finalmente, el 3 de octubre del año de 1995. Aguante. Tú quieres saber qué día fue el 3 de octubre, 3 de octubre del año de 1995. Profe, pero un momento, ¿qué voy a hacer yo? Ah, sencillo, pues. Me voy a aprovechar, mira, ¿qué mes estamos? ¿Octubre, Sion? Me voy a aprovechar el 3 de octubre de este año, pues, del año actual. Ah, profe, ¿se puede aprovechar? Claro, porque estoy cerquísima. ¿Qué día es hoy? 8 de octubre. Hoy es sábado. Si usted le quita 5 días, hace 5 días no fue el 3 de octubre, y hace 5 días, ¿qué fue, profesor? Si hoy es sábado, menos 5, el día 3 fue lunes. Ya está. Listo fue ya. Gracias por el aviso. ¿Ya? Pero igual, ¿ah? Trata de estar repasando para que ya llegue bien al examen. Cualquier cosa me pueden preguntar, y eso va para todo. O sea, pueden escribir al grupo, me pueden escribir al privado, pero sí, demoro un poquito en responder, pero sí les voy a ayudar. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tengo tres consultas de la alumna Aisha, que me mandó muy temprano después del almuerzo. Ya, hoy me voy a quedar con ella también para poder ayudar. Listo. A ver, por acá. Profe, hasta ahí voy bien. Lo voy a compartir al grupo Aisha también, para que ustedes también se puedan divertir, porque son preguntas de la pre, por si acaso. Pregunta de la pre. Profe, ¿ahora qué hacemos? Variación de años. Pues sí. Ah, profe, una consultita. ¿Cuántos años hay desde el año 1995 al año 2022? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuántos años hay? ¿20? ¿27, sí? Ya. Ya, ya tienen la variación de años. ¿Qué te faltaría? La cantidad de años bisiestos que hay en ese problema que afecta, ¿sí? A ver, voy a preguntar, porque este tema tiene que cerrarse bien. Yanela Rodríguez, activa tu audio, por favor. Dime tú, ¿cuál es el último año bisiesto que afecta al problema? Por favor. 1996. Ya. ¿El último? No. ¿El último cuál sería? Número. De años. Ah, 2020, 2020. Ahí está. Número de años bisiestos. Ya. ¿Será igual a cuánto? Al último, lo que tú me has dicho si es correcto, 2020, menos el primero que es 1996. Sobre la razón, más uno. Yanela, una consulta. En este intervalo de 1995 hasta el 2022, ¿habrá algún cambio de generación? ¿Ela? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Dime, ¿habrá un cambio de generación? Sí. ¿Cuál es? 2020. No, 2000, 2000. 2000, no te emociones, 2000. Ahora, hijo, una pequeña pregunta. ¿El 2000 fue bisiesto, sí o no? Sí. ¿Cómo sabes que es bisiesto? Porque el número 20 es múltiplo de 4. Las dos primeras cifras son múltiplo de 4. Entonces, si es bisiesto, ¿afecta esta fórmula? ¿Le tengo que restar o no tendría que restarle nada? No se resta nada. Muy bien. Listo, hija. Listo. Entonces, vamos a continuar. Está bien, jóvenes. Lo que ha dicho tu compañera es correcto. Profesor, restemos. 2020 menos 1996 sale a 24. Entre 4 sale 6, más 1 sale 7. O sea, le voy a agregar acá 7. Y esta suma sale 34. Y como es 34, puedes colocarlo como múltiplo de 7, que es 35 menos 1. Ahora, mucho cuidado con lo que vas a hacer. A este día le agregas un múltiplo de 7, sigue siendo el mismo día. A este día le restas 1 y te sale Marte. Perdón, te sale lunes. Te sale lunes. Profesor, ¿qué día menos 1 te sale lunes? Sería, se me salió la clave, ¿no? Marte. Marte menos 1 sería lunes. O sea, lo que yo debo marcar sería entonces la CD cachimbo. La pregunta número 11 dice, ¿cuál es la mínima cantidad de cubitos que se debe agregar según la figura siguiente para obtener un cubo? Vamos a ver las tres dimensiones. ¿El X cuánto vale, profesor? A ver, acá sería... ¿Esto vale 3, sí o no? 3. ¿Hacia el fondo, cuánto vale todo esto? Esto vale 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y hacia arriba, cuánto vale todo esto? 4. Entonces, para que sea un cubo, tanto X, Y y Z, ¿cómo tiene que ser numéricamente hablando? Iguales. Para formar un cubo, tendría que ser de ¿cuánto? De 4 por 4 por 4. Ah, sus tres dimensiones tienen que ser congruentes. ¿Cuándo sale? 64. Ya está. 64. 4, profesor. Ahora, ¿qué hacemos? A ese total le voy a quitar todos los cubitos que ya tenemos en el problema. A ver, profe. Aquí tenemos 4 cubitos. ¿Está bien? Aquí tenemos 4 cubitos. Aquí también tenemos 4 cubitos y 4 cubitos. Por acá también 4, 4 y también por acá 4. O sea, ¿sería 4 por cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 por 6, 24. Ya. En esta parte superior, mira, ¿cuánto tenemos aquí? A ver, profesor. Acá tengo 2. ¿Sí o no? Aquí hay 2. Pero voy a ponerlo con rojito mejor. A ver. Rojito. Ya, 2. Tampoco se nota. Ya, azulito. Bueno, la azul. Color azulito, arturito. 2. Aquí también hay 2. Y aquí también hay 2. ¿Qué sería aquí? En total sería 6. Ya, profe. Hasta ahí vamos bien. Ahora, al costado, ¿cuánto habrá? Acá hay 3 o no. Acá hay 3. Y aquí al costado también hay 3. Listo. Profesor, sumemos. 6 por 4, 24. Más 2 por 3. Acá hay 2 bloques de 3. Y acá hay 1, 2, 3. Más 3 bloques de 2. O sea, en total, ¿cuánto hay? 24 más 6, más 6. 36 cubitos en total. Para que ese cubito sea compacto, al total sería 64. Le quito las que ya tengo. ¿Cuánto me falta? 28. De tal manera que se forma un cubo de 4 por 4 por 4. La clave sería entonces delito. En la pregunta número 12, dice lo siguiente. Ana María, pegando 20 cubitos idénticos de madera a través de sus caras, ha construido un sólido como se muestra en la figura. Si el perímetro de la base inferior de dicho sólido es 30 centímetros, calcule el área lateral del sólido. Ya. Hijo, ¿cómo hallamos el perímetro de esto? Bien sencillo. Límítalo. ¿Cómo qué? ¿Por qué que lo limito? Sí, mira, a ver. En el ancho, ¿cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, o no. 6 cuadraditos. ¿Está bien o no? 6 cuadraditos. Y así, en el largo, hasta el fondo, así cuenta, cuenta. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? A ver, verifícalo. A ver, acá sería. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así allá sería. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Háblame. ¿Estamos bien o no? A ver, cuéntalo pues, hijo. Y vamos a aplicar la propiedad en la mano anterior, porque con eso ya sale el problema. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ya. ¿Cuándo sale todo el perímetro, entonces? Debes tener en cuenta que aquí sería 1, acá sería 6, 6, 12, 1, 2, 3, 4. Por 2, 8. ¿Está bien o no? 8 y acá sería 6, 12, 20, 30. Porque sería 6 por 4, 24. Más lo que está doblando. A ver, voy a hacerlo por partes, ya mejor así. ¿Por qué dice esto? Mira, a ver. Si el perímetro de la base de dicho sólido es de 30 centímetros. A ver, ¿cómo hallamos el perímetro de la base? Profesor, usted va a sumar todo eso. Esto más esto sería 2. Acá sería 3, ¿sí o no? 3. Dime, hijo. De aquí hasta el fondo no sería 3 también. ¿Sí o no? Ah, claro. Cuenta, cuenta, cuenta. Ahí va 2. O sea, sería 3. Más 3, 6. Para acá, 1, 2, 3. ¿Qué sería? 6 más 3, 9. 9, 10. A ver, por acá sería... Oh, profe, ¿cómo hallamos más fácil? Contarías el perímetro de la parte superior y lo mismo te va a salir, pues, ¿sí o no? Ah, profe, claro, ¿cierto? Ya mira, es lo mismo, papi. Acá sería 2 y 1. Por aquí, 3 más 3 sería 6. Acá sería 7. Y acá, ¿cuántas? 8, 9. 9 más 2, 11. 11 más cuánto? Más todo esto. Más todo esto. ¿Qué sería? 1, 2, 3, 4, 5. Sería 11 más 5, 16. Para acá, 17. 17, 17 de acá, 18, 19, 20, 21, 22, ¿sí o no? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Efectivamente. Sumando todo, hijo, sale 30A. ¿Está bien o no? Yo ya le he contado bien. A ver, verifica, por favor. Me sale 30A, porque acá al lado le estoy llamando 30A. O si quieres, llámale 30N. 30N es igual a 30 centímetros. Entonces, cada cubito tiene la dimensión de un centímetro. Ya está. Profe, ¿ya para qué me sirve hallar eso? Vamos a ver qué nos piden. ¿Qué nos piden hallar? El área lateral, me parece, ¿no? A ver, vamos a leer acá. Calcule el área lateral del sólido. Ya. Dime, ¿quién sería el área lateral? ¿Todo? ¿Sí o no? ¿El contorno, sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Ya. Simplemente, claro. Vamos a sumar. Vamos a contar las caras, mejor dicho, por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dime, ¿eso se va a repetir o no? Profe, no le creo. Cuenta si quieres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Te das cuenta o no? Ah, profe, o sea, para no estar repitiendo, ya sabes lo que tienes que hacer. Seis. Más seis, doce. Cuenta por aquí. Uno, dos, tres. Aquí al costado, cuatro. A ver, profe. Acá sería uno, dos, sí o no. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero me termina abajo. Nueve, diez, once, doce, trece. Y ese ya está contado. ¿Listo? Entonces, trece más cuatro sería diecisiete. Más doce sería cuánto? Veintinueve. Agrégale esto, agrégale esto y se acabó, por favor. ¿Cuándo sale todo? Todo, 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 todo. Sumando todas las caritas, profe. ¿Pero por qué voy a sumar las caras? Porque si el ajo es uno, hijo, el área de cada cara, ¿cuándo sería? Una unidad, pues. Ah, ya, ya, profe. Sumemos todo, por favor. ¿Cuándo sale? Para no estar sumando uno por uno. Listo. Tu compañero Dionisio nos ha ahorrado la chamba de contar. Ya. Él ha contado todas las caras laterales. Toditas, ¿ah? Y dice que son cincuenta y cuatro caras laterales. Laterales. Ya. Solo es contar nada más. Profe, pero como usted sabe que la arista del cubito vale un centímetro, ¿Qué significa? Que el área, si o no, de una cara, ¿qué sería igual? Profe, sería un centímetro cuadrado. Pero como te piden el área lateral, si o no, será igual a cincuenta y cuatro centímetros cuadrados. Porque tenemos cincuenta y cuatro caras. La clave sería entonces K5. Pregunta número trece. Es una pregunta de admisión. Lo curioso, ya recién, ya mandó este su clave Miguel y también. Lo curioso de esa pregunta, que corresponde a un capítulo de RM, pero eso vino en el curso de aritmética. En aquel examen, en la figura se muestra una pieza fija formada por cubitos pegados. ¿Cuál es la mínima cantidad de cubitos que se requieren para completar esta pieza de forma, perdón, esta pieza y formar un cubo? Profe, pero para formar un cubo, tanto X como Y como Z, numéricamente hablando, tienen que ser iguales. Numéricamente hablando. Si todos los cubitos usados y por usar son de igual dimensión. A ver, analicemos. ¿Cuándo vale el X? Profe, X es para acá, ¿verdad? Claro, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, en este caso, para mí X vale cinco. Ya, Y es de la parte vertical. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis niveles. Y vale seis. Y Z es hacia el fondo, ¿no? Z es hacia el fondo. Sería uno, dos, tres. Y hacia el fondo sería cuatro, ¿verdad? Cuatro. Ya, jovencitos. Para que sea, escúchame bien, ¿ah? Para que sea un cubo, sus aristas tienen que ser congruentes. Entonces, ¿con quién te vas a quedar? Con el cuatro, con el cinco, con el seis. Profe, me quedo con la mayor. Acuérdate de eso. Cuando los valores son diferentes y quieres formar un cubo, vas a agarrar con la más, con la mayor. Listo. Muy bien. Claro. Así es, Dionisio. Muy bien. Entonces, ¿qué sería? El número total de cubos, ya. El número total de cubos que se necesita será igual a cuánto? A seis al cubo. Sería seis por seis por seis. Ya, vamos a ponerlo así. A ver, un segundito, un segundito. Mi mouse se ha bloqueado. Debe ser por el patrón, un segundito. Ya, listo. Mi patrón se ha manchado. Y ya. Listo. Creo que ahora sí ya debe estar mejor. A ver, voy a borrar y voy a volver a escribir. Acá sería cuánto? Seis por seis por seis. Ya ves así. Con sus cachetadas funcionan mejores. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ya tengo el total. Ahora voy a quitarle los cubos que tenemos. ¿Cuántos cubos hay en cada ruma? Mira, acá tenemos uno. Vas a contarlo así, mira. Uno. Aquí tenemos dos. En esta ruma tengo uno. Vertical. Acá es uno. Acá en esta ruma hay dos. Acá es uno. Acá también es uno. En la siguiente ruma, acá es dos. Acá también es dos. Aquí es dos. Aquí es dos. Tres, cuatro. Aquí hay cuatro. Y aquí hay cinco, seis. Acá hay seis. En esa columna. Pero usted, ¿cómo sabe que hay seis? Mira, cuatro y dos hacia abajo. Que no se ven. Seis. Acá es dos. Y dos que están tapados. Cuatro. Sumemos todo, por favor. ¿Cuántas veces seis? Solo una vez. ¿Cuántas veces cuatro? Solo una vez. ¿Cuántas veces dos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis veces dos. ¿Cuántas veces uno? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. A ver, acá sería diez más doce sería veintidós. Más cinco sería cuánto? Veintisiete. ¿Está bien? Veintisiete. Sumamos doscientos dieciséis menos veintisiete y termina en nueve. Sale ciento ochenta y nueve. La clave sería entonces la alternativa. Esa es la clave que se debe llamar. Esa es una pregunta de examen de misión San Marco dos mil veintidós uno del área A. Mira, Carlos arma un equipo electrónico y se da cuenta que falta una pieza metálica. De que le falta una pieza metálica. Siguiendo el manual que ofrece las vistas, horizontal, frontal y perfil derecho de esta pieza. Tal como se muestra en las figuras juntos. Decide diseñarla. Si dice, si dicha pieza es de volumen máximo, determine el número de sus cajas. Ya. La recomendación que yo te voy a dar es primero que dibujes una caja. Y en esas cajas tú vas a delinear con líneas punteadas las vistas que tú tienes a continuación. Mira, a ver, profesor, a ver, muéstrame, por favor. Aquí está. Una cajita. Mira, primero fíjate el contorno. Fíjate el contorno. ¿Ves una caja o no? ¿Ves una caja? Dime, dime sí o no. ¿Ves una caja? El método se llama el método de la cajita. Ya, método de la cajita. Profesor, este, muy pocas veces he aplicado esto, pero lo voy a aplicar porque esta es la última vez que te voy a aplicar para que tú puedas ingresar. Ya, profe. Ya. Muéstrame, por favor, la vista horizontal. Esta es la vista horizontal. Fíjate bien. Fíjate bien. Esta es la vista horizontal. ¿Está bien? Solo lo estoy delineando para que tú lo puedas visualizar. Esa región de color amarillo. Hoy, ¿qué fue? ¿El pollo está vivo o qué ha pasado? A ver, seguro me ha pasado una línea. Se me ha pasado por acá. A ver, a ver, a ver. Vamos a cerrarla bien. Por aquí. Ah, no la cerré aquí. Más sano, Arturito. Ya, y aquí tampoco. Ya. Ya, en teoría ya debe estar cerrado todo. Esta perspectiva, esta cara, es la vista frontal. Toda esta cara. ¿Está bien o no? Si se llega a visualizar, pero escúchame. Cuando tú haces esa gráfica, no rellenes las líneas. Acuérdate de esto. Se recomienda hacerlo con líneas punteadas para que luego la proyección ortogonal lo mandes hacia el fondo. ¿Ya? Esta es la parte de la vista frontal. Profesor, ya. Todo bacán, si se entiende. Ya. Entonces vamos a volver a pegarlo y vamos a trabajar con esto. Vamos a volver. ¿Ya? Ya, profe. Ya entendí. Esa es la vista frontal. Todavía no haces ni un trazo. ¿Ya? En la misma cajita, quiero que analices el perfil derecho. ¿Ya? Esta línea del perfil derecho. Mira bien. Fíjate bien. Esta línea. Solo esta partecita. Aparece justo aquí, mira, por la derecha. Pero con una línea punteada. ¿La visualizas o no? Dime, ¿la visualizas o no? ¿Ves esa rampa? ¿Ya? Profesor, ya. Sí, voy bien. Esta línea. ¿La visualizas aquí? Sí. Ya está. Claro. Y esta parte de arriba. Ah, profesor. Sí, sí. Tiene razón. Ya está. ¿Está bien? O sea, sí se ve de la parte lateral. Y date cuenta. ¿Cómo se coloca? Con líneas punteadas. Ahora, profe. ¿Qué me falta analizar? Perfil derecho. Frontal. Y la vista horizontal. Desde arriba. Mira, ¿cómo observo? ¿Cómo observo? Profesor, yo observo todo esto. ¿Ves todo esto? Mira. Mira, toda esta cara. ¿Ya? Y lo vas a delinear como aparece acá. Mira, ven. Esto. Ahí está. Esto. Y esto. O sea, A, B y C. A, B y C. Lo del medio sería de. Profesor, aquí hay un cuadrado que no figura acá. No, no es un cuadrado. Es un cuadrilátero. Que es este hueco. Sí o no. Este huequito. ¿Está bien? Solo que este hueco coincide con la cara frontal. ¿Estamos de acuerdo? La cara frontal. Ya, profesor. Vamos bien, entonces. Hasta ahí, no hay problema. Profe, ese es el primer paso usando el método de la caja. Has delineado la figura. Yo creo que todos pueden hacer eso. Es sumamente sencillo. Ya. Una vez que ya hiciste todo eso, hijo. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a proyectarlo. ¿Qué? Sí. Así como escucha. Vas a proyectarlo. Profe, pero ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo? Esta cara del perfil derecho te hace visualizar que eres una rampa. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué significa? Que esta cara, esta carita, esta carita, lo vas a mandar hasta el fondo. Hasta este punto. ¿Por qué? Porque ahí termina la rampa. ¿Está bien o no? Ahí, inclinado, lo vamos a trabajar. Profesor, lo puedes dibujar para entender mejor porque estoy volando como mariposa en el cielo. Repito, una vez que ya usaste el método de la caja de las líneas punteadas, esas líneas punteadas las vas a proyectar sobre sus plenos. Ya sea desde la parte frontal, desde la vista horizontal o en la vista del perfil derecho. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me va a quedar? Esta figura, mira. Esto es lo que me va a quedar. A ver, profe. Si te das cuenta, esta es la del perfil derecho. ¿Sí o no? Ah, profesor, mira, esta es la parte de amarilla, la parte amarilla, para que te ubiques, aquí está el número 6, para que te ubiques nada más. El número 4, la cara número 4 es esta. Ah, ya, profe. A ver, profe, píndeme otra cara verde, color verde. Ya, esta cara, la de color verde, es esta, la frontal. Todo, señor, todo eso. Sí. Y, profesor, y la vista horizontal, ¿cuál es, profesor? ¿Me puede decir usted? Mira. Esta cara que estás viendo es la cara número 7, la cara verde, mira. Es la número 7, señor. Ya, ese 7 es este. Ya. Este 1, mira, este 1 es este. El 3 viene a ser este. El 5, viene a ser este. ¿Y qué viene a ser la frontal? O sea, profesor, lo que usted me quiere decir, que la cara número 7 se puede ver desde el frente y desde arriba, sí. Es lo que te quiero decir. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y por eso que ves como una pancita inclinada. ¿Cierto? Bueno, una vez que ya construiste el sólido, hijo, lo que tienes que hacer es contabilizar el número de caras. Para no perder mucho tiempo, aquí en la solución ya están enumeradas las caras. Pero sí quiero que tú verifiques si realmente son 14 caras o yo estoy errando. A ver, contemos con mucho cuidado. Esta cara es la número 1, esta es la cara número 2, la cara número 3, la cara número 4, 5, 6, esta es la 7, la cara lateral de acá es 8, la cara al fondo es la 9, ya va 9. La cara que está en la base, acá para esta patita, la 10. Esta pared es la 11, este techito, este techito de este huequito es la número 12, esta es la cara número 13 y la base aquí es la número 14. ¿Cuántas caras tiene el sólido? 14 caritas. ¿La clave cuál sería? Dedas. ¿Estamos de acuerdo? La 15. Listo. En la pregunta 15 dice, el siguiente gráfico muestra la distribución de los gastos mensuales de una familia. Si el gasto en vivienda y el gasto en alimentos están en la relación de 2, es a 3. A ver, el gasto en vivienda es como 2, ¿ya? Y el alimento es como 3. Ya está. Y el gasto familiar mensual es de 400 soles. ¿Cuánto más se gasta en alimentos que en vivienda? Ya. A ver, entonces, primero vamos a analizar esto que está en grados a porcentajes, ¿ya? Yo voy a decir lo siguiente. 360 grados, ¿ya? 360 grados es a quién? Al 100 por ciento. Y 36 grados, ¿será cuánto? Al X por? Al X por ciento. Uy, profe, qué fácil, mira. Una simple regla de 3, entre 10 y entre 10. ¿Cuánto vale X? Dime, por favor. ¿X vale 10 por? 10 por ciento. ¿Sí o no? 10 por ciento. Listo. Ya está. Ahora, entonces, como yo ya tengo que esto vale 10 por ciento, profesor. ¿Por qué, profe? Entre 10 y entre 10. O si quieres, multiplicas en aspa. Profe, ¿cómo que en aspa? A ver, ayúdeme, porque veo que algunos dicen por qué. Es bien sencillo, pequeño. Sería 360 por X, que es igual a 36 por ciento. Ah, ya, profe. Entonces tú dices, décima, décima. 36, ahora sí, Sion. ¿Ya ves? Es bien fácil. Solo es cuestión de tener confianza. Equivale 10 por ciento. Listo. Si equivale 10 por ciento, mira, escúchame bien, ¿ah? Todo esto vale 10 por ciento. Esto vale 30 por ciento. ¿Qué sería? 40 por ciento, Sion. Ah, profesor, 40 por ciento. Entonces, ¿qué significa? Que 2K más 3K es igual a cuánto? A lo que falta para el 100 por ciento. ¿Cuánto es lo que te falta para el 100 por ciento? ¿Me puedes decir, por favor? 60 por ciento. 60 por ciento. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale K? K vale, profesor, K vale 12 por ciento. ¿Por qué? Porque 5K es igual a 60. 5K, 5K vale 12 por ciento. La pregunta es, ¿cuánto más se gasta en alimentos que en la vivienda? Profe, ¿en alimentos se ha gastado cuánto? 3K. Y en vivienda se ha gastado 2K. ¿Cuánto más se gasta? Un K, ¿sería cuánto? 3K menos cuánto? Menos 2K. O sea, sería simplemente 1K. Profe, pero sería 1K. Pero, ¿cuánto vale K? 12 por ciento. Y dice, ¿y el gasto familiar mensual cuánto es? 2.400. Ahora, sácale el 12 por ciento. ¿De cuánto? De 2.400. De 2.400. Excelente. Simplificamos. Dos ceros. Con dos ceros se elimina. Perdón, 24. No es 14. 24 por 12, ¿cuánto haría? Doscientos cuarenta más cuarenta y ocho. Doscientos ochenta y ocho. Y esa es la clave que usted debió matar. Este tema se llama interpretación de gráficos estadísticos. Pregunta dieciséis. El gráfico muestra los resultados obtenidos en una encuesta realizada a un grupo de postulantes con la finalidad de determinar la carrera de su preferencia. Acá tenemos distrito, distribución de postulantes a matemáticas por distrito donde proviene. Acá me mencionan Breña, Cercado, La Victoria. Hay dos colores, dos tonos, ¿no? Hay dos colores bien, bien remarcados. Este color, que es más oscuro, lo voy a poner aquí. Y el otro que es un color más claro, un color gris. Ya está. Y tenemos también la distribución de postulantes por carrera. Acá tenemos, por ejemplo, química. Por acá tenemos biología. Por acá tenemos derecho. Por acá tenemos matemática. Y por acá tenemos física. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos piden, profesor? Si de los encuestados, ciento treinta y cinco son mujeres. Mira, de los cinco estados, ciento treinta y cinco son mujeres que postulan a la carrera de matemática. ¿Ya? A ver, mujeres. 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 Esta barra. Profesor, ¿y cuántas postulan a matemática? Dame el porcentaje de matemática. De matemática parte del cincuenta y cinco por ciento al setenta por ciento. ¿Está bien o no? Ah, ya. Profesor, ¿cuándo sería el porcentaje de matemática? El quince por ciento, ¿sí? Ajá. Entonces tú dices, de los postulantes, ya, de los encuestados, ciento treinta y cinco son mujeres. Ya está. Ah, profesor, de los encuestados, ciento treinta y cinco son mujeres que postulan a matemática. O sea, profesor, ¿y usted sabe cuándo son los encuestados, hijo? ¿Usted sabrá? ¿Me puede decir cuándo son los encuestados? ¿O no me puede decir? Hello. Gracias. Gracias. ¿Tú sabes cuándo es el total? No, Sion. No. Entonces, ¿qué le puedes poner? Al total le puedes poner cien casos. Cien K postulantes. Entonces, solo quiero que te concentres ahora en lo de matemática. ¿Los de matemática cuándo son? Cuando digo lo que postulan a matemática están entre varones y mujeres, ¿ah? Lo que postulan a matemática sería cuánto? El quince por ciento. Ah, ya, el quince por ciento del total. En este caso le estoy poniendo cien K. Ya está. Profesor, entonces, los que postulan a matemática son, en total, quince K. Pero dentro de esos quince K, ¿qué están? Las mujeres, Sion. Sion. Mujeres que postulan a matemática. Pero, Fé, pero una consultita, una consultita. ¿Cómo vamos a saber qué porcentaje son las mujeres? Dice, ¿cuántas personas se encuestan a postulan a la carrera de física? Hijo, a ver, voy a preguntar, voy a preguntar. De los que me han respondido correctamente, tienen que participar porque no creo que sean champéneos. A ver, voy a subir aquí a Roger. Roger Nieves. Buenas noches, hijo. Roger. A ver. Buenas noches. Activa tu audio, por favor, Roger. Necesito que participes por el audio. Buenas noches, profesor. Ya, Roger, una consulta. ¿Cómo puedo determinar o usar ese dato de que las, de las mujeres son cien treinta y cinco que postulan a matemática? No, yo lo hice de otra manera. Ya, a ver, cuéntame, ¿qué hiciste tú? A ver, dime de la manera que tú lo has hecho. Voy a pausar el video, ¿ya? Ya, lo que dijo Roger, si bien es cierto, es correcto. Ya, pero voy a continuar porque lo hizo por otro camino. Y, obviamente, cada uno tiene el camino a escoger. Eso sí es cierto. Puedes tomar varios caminos. Pero dime, hasta aquí creo que vamos bien. Los de matemáticas son el quince por ciento. Ahora me voy a las mujeres. Como dijo bien clarísimo, bien clarísimo, nuestro amigo Roger, él sumó el caso de las mujeres. ¿Cuántas son mujeres? Diez más diez, veinte, más cinco, veinticinco por ciento. Oye, el veinticinco por ciento, el veinticinco por ciento en fracción ¿no te representa un cuarto? ¿Sí o no? Tengo o no tengo razón. Profe, ¿por qué? Porque es veinticinco sobre cien. Veinticinco sobre cien, le sacas veinticinco abajo, veinticinco abajo, te sale un cuarto. Ah, ya, o sea, ¿qué quiere decir? Un cuarto, ¿de quién? De quince K, de quince K, son las que postulan a matemáticas, que son ciento treinta y cinco. ¿Está bien o no? Es lo mismo. Ah, profe, a ver, operemos y diga, diga usted, ¿cuánto vale K? Bueno, quince Ava, quince Ava, nueve por cuatro, ¿cuánto vale K? Treinta y seis, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Cuánto sería el total de personajes? O bueno, el total de postulantes, en este caso sería tres mil seiscientos. ¿Qué te preguntan a ti? ¿Cuántas personas encuestadas postulan a la carrera de física? ¿Física postulan cuándo? A ver, del setenta al ochenta hay un diez por ciento. Los que postulan a física sería el diez por ciento, el diez por ciento, ¿de cuánto? Del total de tres mil seiscientos. Si usted opera, saca dos ceros con dos ceros y te queda diez por treinta y seis, que sería trescientos sesenta. ¿Cuál es la clave que se debe marcar? La clave sería ARAI. ¿Se entendió? Bueno, en la pregunta número diecisiete nos dice lo siguiente. En el gráfico uno se muestra la evolución de todas las exportaciones de la empresa, bueno, como se llame, desde el año dos mil diecisiete hasta el año dos mil veintio. Ya, tu audio, tu audio, por favor. Mientras que en el gráfico dos, o sea, este gráfico está a la derecha, se muestran las exportaciones de dicha empresa en el año dos mil veintio. Si en el año dos mil diecisiete las exportaciones de tejido de alpaca fueron nueve coma setenta y cinco millones de dólares, ¿en qué porcentaje aumentó en el rubro de tejido de alpaca la exportación en el año dos mil veintiuno con respecto al año dos mil diecisiete? A ver, voy a analizar el año dos mil veintiuno. La barra del año dos mil veintiuno, ahí está, ¿es de cuánto? De cuarenta y dos coma seis millones. Ya, cuarenta y dos coma seis millones de dólares. ¿Está bien o no? Millones. Y a esto lo voy a sacar el veintiséis por ciento. Profe, pero como son millones, ¿eso se tiene que multiplicar por cuánto? Por un millón. ¿Está bien o no? Porque son millones de dólares. Ahí está, por un millón. A esto yo debo sacarle el veintiséis por ciento. A todo esto lo voy a sacar el veintiséis por ciento. Si bien es cierto, va a salir un número decimal, ¿ya? Tenemos que ayudarnos en esta oportunidad. Es una pregunta de la pre. ¿Ya? A ver. Dos ceros y dos ceros. ¿Está bien? Ya está. Ahora, ¿qué más? Profesor, ¿qué más podría ser? ¿Podríamos eliminar la parte decimal, sí o no? ¿O no? Ah, profesor, sí, sí es cierto. Sí se puede eliminar. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Profesor, hacemos lo siguiente. Este decimal se va corriendo con todo esto. O sea, sería veintiséis por cuatrocientos veintiséis. A ver, vamos a colocar acá. Ayúdenme con la operación, por favor. Veintiséis por cuatrocientos veintiséis. Y todo esto por cien. La. La información exacta necesito. Ustedes que tienen calculadora a la mano y que todos lo saben y todos lo pueden. ¿Cuánto sale, muchachitos? No es por riesgo al cubo, profe. Es por mil. No. ¿No es millones o he leído mal? Sí, pero solamente he eliminado tres ceros y sobrarían tres ceros. Ah, mira, se me fue un cero aquí, mira, a ver, aquí se me fue un cero, mira, aquí me dejé llevar por este cero. Sí, tiene razón, sí, tiene razón. Gracias por el aviso. Mira, es que eliminé este cero. En vez de eliminar ese, se me fue ese. El raíz humano, perdona, es divino. Ahora sí. ¿Y a cuánto salen, muchachitos? 1.107.600 A ver, dice eso A ver, vamos a colocar Dice unos A ver, voy a ver en el chat En el chat me está escribiendo 107 107 600 ¿Está bien? Ya está Ahora, profesor ¿Eso está? Ese es el resultado final Pero, ¿eso sería en qué año? En el año 2020 En el 2021 No, justo le acabo de agregar Pues Antes de que le agregue el cero Le falta un cero Ah, eso fue antes que le agregue el cero Ah, la llave muchacha Le fue un cero más Yo confiando en ustedes Ya, está bien, me falta un cero Dice Gracias Yanela Yanela sí me avisó por el chat Listo Ya Ahora sí, entonces Ahora sí está bien Ahí está parte de los cálculos Sí se puede hacer Bueno Esa parte sí es operativa Ya Listo Te sale 11.076.000 Entonces Ahora sí está bien A ver, necesito Su aprobación 11.076.000 Está bien Listo Ya Está bien Listo Entonces Si está bien operado Tiene que salir el problema Porque lo que dijo tu compañera Fue correcto La cosa era solo comprobar Si las operaciones son Correctas Solo le escuché los pasos Ya, profe Ahí sería 11.076 millones Profe 11 millones y tanto Pero ¿Qué es lo que yo quiero? ¿En cuánto O en qué porcentaje Aumentó Profesor? Voy a colocar aquí Vamos a colocar el dato En el 2017 En el 2017 ¿Cuándo vendió? Dice 9, 9,75 Millones ¿Está bien o no? 9,75 millones En el 2021 ¿Cuánto sería? 11,076 millones Ya Hijo Yo creo que hasta ahí Todos vamos bien Y no hay ningún inconveniente Ahora Para saber La variación Porcentual Simplemente tendríamos que restar Estas dos cantidades Mira, profesor Sería lo siguiente 11,076 Ya está en millones Menos 9,75 millones Sobre Sobre 9,75 Y todo esto Y todo esto Por el 100 Por el 100% ¿Está bien? Ya Un favorcito Operen todo eso Y te tiene que dar la respuesta La variación Sobre lo Lo anterior Y todo por el 100% Acá Si necesito tu apoyo Y esa parte es operativa Yo te puedo enseñar El planteamiento Hasta ahí nomás Y a lo demás Si es tu chamba Por el 100% Sería entonces 13,6 ¿Confirmas? ¿Confiamos en ella? ¿Recuerda que es mujer? Sí, está bien Hay que dudar un poco Tiene que confiar Nomás No, hija No Nunca se confía Sí, a mi entera La experiencia Dice que no 13,6% ¿Sí o no? Me miedo el chavo ¿Confirma? Nada del inicio Sí, profe Nunca, nunca Nunca, nada del inicio Y en la sombra Nada, nada Ahí está Muy bien 13,6% Clás A ver por aquí Pregunta número 18 Dice lo siguiente Una empresa automotriz Tiene a la venta Tres productos Motocicletas Camionetas Y camiones La venta de esos productos En el mes de diciembre Del año 2019 Se han representado En el siguiente diagrama A partir de los datos Mostrados en la figura Y considerando el total De productos vendidos Ese mes ¿Qué porcentaje De los productos No son vendidos? A ver ¿Qué porcentaje De todos los productos No son vehículos Perdón De dos ruedas? A ver ¿Quiénes son Vehículos de dos ruedas? Solo los municipios Entonces Los que no son vehículos De dos ruedas Serían Los camiones Y las camionetas Ya ¿Tú quieres eso, no? ¿Qué porcentaje De todos los productos? O sea, esto Respecto del total Respecto del total ¿Qué sería? Ah, el total sería Noventa y cuatro Más ciento treinta y seis Más ciento treinta Ya, eso sería Respecto del total Y todo esto, muchachitos Y todo esto A ver, vamos a ponerlo bonito Por aquí Por el cien por Por el cien por ciento Ya Ciento treinta y seis Más ciento treinta Y todo esto Por el cien por ciento Listo Un favorcito Operen todo eso Y me dicen Cuánto sale Por favor Esta parte Sumar Dividir Y multiplicar Bueno, vamos Te ayudo a sumar Si quieres A ver Dice Profe Sesenta y dos Coma dos Por cien Seguros Confiamos Porque lo dice Un caballero Muy bien En los caballeros Sí confío Obviamente Obviamente A ojo cerrado Sesenta y dos Coma dos Por ciento Periódico Ya está Listo Muy bien Entonces La clave sería Entonces La alternativa De A ver Las demás personas Por favor Verifiquen Sumen Sumen arriba y abajo Luego simplifiquen Y luego Por sí Diecinueve Dice lo siguiente Dice A ver Aquí hay una pequeña Dice Sale D O sale C O sea Marcado Nueve O diez Para que sea por quince Vamos a ver si es cierto En una fiesta patronal Se encuentran presentes Un abuelo Dos abuelas Uy Te malogran el negocio Cuando las cantidades Son iguales Sí se podría Pues no Sí se podría Pero en ese caso Ya no puedes Emplear una estrategia Necesariamente O sea La estrategia es esta Cuando tú tienes Un abuelo Una abuela Tres tíos Tres tíos Tres hermanos Tres hermanos O sea Ahí viene la jugada Pero cuando aparece Un yerno Acá viene la palabra mágica A ver Ayúdenme ¿A quién le llamas Yerno? ¿Al esposo de tu hija? Al esposo de mi hija ¿A quién le llamas nuera? A la esposa de tu hijo ¿A la esposa de mi hijo? La esposa de mi hijo Muy bien Ya luego dice Dos parejas de esposos Un suegro Dos suegras Tres hermanos Una hermana Dos sobrinos Una sobrina Si el precio De la entrada Por persona A la fiesta Es de 15 soles ¿Cuál es el gasto mínimo Que realizó la familia Por las entradas? A ver Para comenzar Si yo quiero Que el gasto sea mínimo La cantidad de personas Que deben estar reunidas Tiene que ser La menor O sí ¿Tengo o no tengo razón? Sí, profe Ya Sí, profe Listo Veamos Veamos Entonces Lo primero que voy a dibujar Es una pareja de esposos ¿Qué? Sí, pues Míralo Un varón ¿Ya? Y acá una mujer Una pareja de esposos Un varón Y una mujer Pero para que sean parejas Voy a dibujarle acá Un corazón Que es producto del amor Esta pareja Puede tener un hijo O una hija Veamos Con respecto a los hijos Perdón muchachos ¿Qué tengo más? ¿Hijos o hijas? Fíjate la cantidad ¿Qué tengo más? Hijos Hijos Sí o los varones Sí o los varones Ahí está la jugada Mira Tú tienes más Hijos Que hijas Entonces Por ese Por ese caso Yo te recomiendo Que este matrimonio Tenga por lo menos Un varón No te digo que tenga El hijo único Un varón Ahí está Nació un varón Pero este varón Va a crecer ¿Y qué crees que va Que va a ocurrir? Va a buscar su pareja ¿Y su pareja qué sería? Otra mujer Otra mujer Ya está Y esta mujer ¿Sabes quién sería? La famosa Dilo tú Dilo tú La famosa qué? Nora Nora Muy bien Entonces para ella ¿Qué tengo ya? Ya tengo un suegro Ya tengo una Suegra ¿Vamos bien o no? Listo Ya Ya ¿Qué más? A ver Sigamos leyendo Porque no tenemos Más datos A ver Una nuera Ya Ya está la nuera Un yerno Ah Pero para tener un yerno ¿Qué debo de tener? Oye ¿Qué debo de tener? Mi esposa debe tener una mamá Exacto Sí o no Basta que para que Para que sea Él el yerno Bastará Con que aparezca ¿Quién? La mamá De esta señorita Sí o no Basta con él Profe una consultita ¿Será necesario Que aparezca el papá De la chica? Dilo tú por favor Sí o no 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 es necesario No te lo pide No te lo pide Aquí voy a Con esto Profesor ¿Y por qué tiene que ser mujer Y no varón? ¿Alguien me puede justificar eso por favor? Dos abuelas Excelente Muy bien Así como analizamos Para los hijos Tienes que darte cuenta Para los abuelos ¿Qué tienes acá? Un abuelo Y dos abuelas Ya tienes al abuelo Y la abuela Te falta una abuela Estratégicamente Vamos a ir armando El esquema De acuerdo a los datos Hasta ahí ¿Se entiende la estrategia Que estamos empleando? Es de acuerdo al dato Que me brindan Porfe hasta ahí Voy bien Como que más o menos Pero a la propia Pero ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí yo creo Que vi un tío A ver Fíjate la palabra Tío ¿O me pareció? Sí, sí Sí, hay dos tíos Y además dice cuñada Hay dos tíos Un cuñado Y una cuñada Uy Acá yo veo una pareja Dime ¿Sería válido Que ese señor Tenga un hermano ¿O no? Sí Ah Y profe ¿Y por qué le conviene Que tenga Un hermano Y no Ella que tenga Un hermano? Te explico Si yo le pongo A ella Su hermano Aparecería Una hermana O Ah Ya profesor Ya Pero lo que pasa Que el problema ¿Has leído bien el problema? ¿De qué habla? De tres hermanos Mira Tres hermanos Y una hermana Habla ¿Más de qué? Más varones Por esa razón Te justifico El por qué Dibujo Al hermano Del varón Más varones ¿No? Ya profe Hasta ahí vamos bien Ya Chicos Hasta ahí se entiende Más o menos Cómo estamos haciendo El esquema ¿Sí o no? No sé Ahí todo claro Profe Todo claro Hasta ahí Sí todo claro ¿Qué me faltaría? Para que él sea tío Para que ese señor Sea tío Este matrimonio Tiene que tener Por lo menos Un hijo Por lo menos Un hijo Profe Voy a colocarle Un hijo Pero profe Un momento ¿Puede ser Un hijo O una hija? Vamos a ver Qué hablan de los nietos Y de las nietas A ver Veamos Una sobrina Dos sobrinos Ahí está Mira Mira Aquí está la palabra Dos sobrinos Y una sobrina Como él va a ser El tío A mí me conviene Que él tenga Un hijo varón Y él tenga Una hijita mujer Profe ¿Pero qué está haciendo? Para que aparezca La famosa Hermana Ah Ya Profe Ya Profe Pero son dos sobrinos Acá sería Un sobrino Y una sobrina Le falta un sobrino ¿Qué te conviene? Que como ellos son hermanos Que él Tenga ¿Qué? Un hijo Un hijo varón Bueno Obviamente Varón Ah Profesor Varón 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 Si es que falta Agregar Agrega Ayúdame a buscar Ya tengo Un abuelo Y dos abuelas Tú dime Por favor Sí Sí Hay un abuelo Y dos abuelas Ahí está Sí está Tres padres Tres padres Tres padres Él Es padre De estos muchachos Ya Él Es padre De estos muchachos Y él es padre De él ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien ¿Cierto o no es cierto? Ya listo Profesor Repito Él Es padre De estos muchachos Él Es padre De este muchacho Y él es padre De estos muchachos Sí hay tres padres Hay tres madres Ella es madre de ella Ella es madre de estos Y ella es madre de estos muchachos Sí hay tres madres Hay cuatro hijos A ver Profesor Hay cuatro hijos Acá yo veo dos Dos hijos de este matrimonio Acá veo uno más tres Y acá veo otro más cuatro Ahí están cuatro hijos Hay dos hijas Acá yo veo una hija Y acá veo otra hija Ahí van dos hijos Hay dos tíos Como ellos son hermanos Él es tío de estos niños Y él es tío de estos niños Sí hay dos tíos Hay una tía Como ella es la esposa Ella es la tía para este niño Sí hay una tía Hay un cuñado Él es el cuñado Ella es la cuñada Porque está casada con su hermano Dos nietos Mira Él es nieto uno Él es nieto dos Hay una nieta Hay una nieta Sí Hay un yerno A ver Yerno Yerno Ya claro Sí Él es el yerno Este que voy a pintar de verde Sería el yerno Una nuera Ella es la nuera Para este matrimonio Él es el yerno Para esta señora Dos parejas de esposos Una pareja Dos parejas Un suegro Ahí está un suegro Dos suegras Ella es suegra para ella Y ella es suegra para ellos Tres hermanos Acá Tengo Dos varones Dos hermanos Y acá hay un hermano más Tres hermanos Una hermana Ahí está mi hermano Dos sobrinos Él es sobrino de él Y él es sobrino de él Van dos sobrinos Una sobrina Ella es la sobrina de él Completó todo Listo muchachos He He completado Todo esto ¿Cuántas personas son en total? Dos Tres Seis Nueve Por quince Ciento treinta y cinco Soles La clave ¿Cuál sería? ¿Se entendió más o menos Por dónde comencé? A ver Dice El matrimonio De Ana y Benito Acá está Ana Y a la derecha Y a la derecha está Benito Ya está Ya Este matrimonio tuvo tres hijos Uno se llama Carlos El otro se llama Doris Y la señora se llama Elena Elena Ya está ¿Qué más me dicen? Por aquí Ya Listo Además Ana y Benito Ya mira Recuerda de que Ana Ana y Benito Son padres De la madre de Félix ¿Ya? Ahora ¿Quién puede ser la madre de Félix? Hay dos posibilidades Que sea Doris O que sea Elena ¿Ya? Una de esas dos tiene que ser madre de Félix O sea Félix viene a ser nieto de Ana y de Benito Quien es hijo Ah ya mira Félix es Quien es hijo de la hermana de Doris Uy 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 Ya salió pues Félix es hijo de Elena Ya está Félix es hijo de Elena Ya está Si Gelma es la hermana de Félix Ah ya Ella tiene una hermana Ella tiene una hermana Que se llama Gelma Ya está Que es la hermana de Félix Y su bisabuelo materno Se llama Martín ¿Ya? Si Gelma Es la hermana de Félix Y su abuelo materno Oye ¿A quién llamas bisabuelo materno? A ver ¿Quién me dice? El padre De ¿Su abuela? A ver Vamos despacito Dice Bisabuelo Dice acá claramente Si Gelma Es la hermana de Félix Y su bisabuelo materno Se llama Martín ¿De quién se llama su bisabuelo Se llama Martín? ¿De quién? De Gelma Ella es su mamá Ellos ¿Qué serían? Sus abuelos Su bisabuelo ¿Su bisabuelo dónde salía? Arriba Sion Arriba Pero su bisabuelo materno Ah Profe Arriba Bueno Voy a colocar acá Martín Ya Ahorita lo analizo Por donde iría O es padre de Ana O es padre Benito A ver ¿Qué me dice? ¿Quién es la madre De la madre De la única bisnieta de Martín? La única bisnieta de Martín Oye Es Gelma Ahora dice ¿Quién es su madre? Elena Y la madre de Elena ¿Quién es? Ana ¿Cuál es la clave? Ana Entonces la clave sería Ara Pregunta número 21 Y la última dice Después de salir Tarde de una reunión Inés regresa a casa Al preguntársele Por el lugar donde estuvo Contestó He ido a la casa De la madre Del padre De la hermana Del hijo De la madre De la hija De mi hermano Es decir A ver Si comienzo Por la parte final Mi hermano Oye Mi hermano Retrocedo La hija De mi hermano ¿Qué viene a ser? Respóndeme Sobrina 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 La madre De mi sobrina Cuñada Cuñada Su hijo De mi cuñada Mi sobrino 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 Su hermana De mi sobrino Sobrina Mi sobrina El padre De mi sobrina Mi hermana Mi hermana Mi hermana Mi hermana Mi hermano La madre De mi hermano Mi mamá Mi madre Mi mamá Ahora Espera pues Espera ¿Qué dice acá? ¿Haberemos marcado bien? Después de salir tarde A la reunión Inés regresa a casa A preguntársele Por el lugar donde estuvo Contestó He ido a la casa De la madre Del padre De la hermana Del hijo De la madre De la hija De mi hermano Entonces Si yo he leído Todo perfectamente ¿Qué es lo que yo Debería marcar? Por favor Ya mira En la pregunta Original Es así He ido a la casa De la Madre Madre De La madre Ahora Ahora Sí Esa es la forma Corre Sí Un ratito Ahora Sí Pues Es la única Forma Espérate Madre De un toque ¿Ya? Un toque Voy a acomodar Claro Si no Decía Qué raro Porque algo no cuadraba Con la original Pues Y ahora sí Muchachos Lo pongo con rojo Porque estoy corrigiendo El texto De la separata Como esto es una Pregunta original Tenemos que resolverlo Tal como ha venido En el examen de admisión ¿Ya? Si hay un error digital Se corrige en vivo No hay problema Ahora sí Pues ¿Qué te sale? Abuela Yo decía Que he pasado Listo muchachos